Estamos con Carlos El Perro González, candidato a intendente por Compromiso Federal. Antes que nada, bueno, saludarte y cómo viene este inicio de campaña. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Bueno, la campaña bien, bien, trabajando quizás un poco diferente al resto de los candidatos. Decidimos puntualmente no hacer gastos de campaña. Nos ofrecieron dinero para campaña desde consenso y decidimos específicamente no utilizar ese dinero de campaña. Bueno, nos parece obsceno, nos parece obsceno estar gastando dinero mientras, bueno, uno ve la situación social en la cual se encuentran nuestros vecinos, nuestros comerciantes, la falta de trabajo, el hambre que hay en algunos lugares, el estado de las escuelas. Entonces, específicamente decidimos hacer una campaña un poquito de caminata, sin entrega de folletería, porque no vamos a gastar en folletería. Hacer campañas virtuales a través de las redes sociales y hacer campaña a través de lo que uno ha hecho durante toda la vida, ¿no? O sea, yo creo que el voto no se pide, el voto se gana y uno va a saber a ciencia cierta si ha ganado voto, si ha perdido voto, si entró en la consideración de la gente o no. No salimos a pedir nada, simplemente a que ustedes elijan específicamente si nos merecemos o no el apoyo de cambiar 40 años de historia en el Partido de la Costa. Se nota una campaña muy fuerte a través de las redes sociales. Me contabas el otro día en la radio que te llegan flyers, que no sabés quién los hace, pero los hacen y los envían. La verdad que sí, que es muy atípico. O sea, hay gente, sí sé quién los hace. Los hacen vecinos, pero que por ahí algunos no conozco, que son oyentes de radio desde hace mucho tiempo. Bueno, nos están armando un jingle de campaña, gratis. En este caso lo voy a nombrar. Le agradezco mucho a Víctor Manuel Lorusso, es un rockero de Santa Teresita, que nos está armando un jingle de campaña. Y van llegando cosas que verdaderamente nos van sorprendiendo y que tienen que ver con colaboración de la gente en función justamente de tratar de hacernos en campaña, que va a ser atípica. Por lo menos para nosotros va a ser atípica y sin gastos, porque nos parece, como ya te dije, una obscenidad. Cualquiera que te haya escuchado en la radio sabe que sos peronista. Y la pregunta es, ¿por qué no conformaste la lista? ¿O no conformás la lista del oficialismo acá en el Partido de la Costa? Porque soy peronista, debe ser por eso, supongo. Porque en realidad la lista... La verdad que entrar en una crítica respecto de lo que es la lista oficialista me parece que no me corresponde. Es un simple vistazo y darte cuenta que todo lo que componen esa lista son funcionarios, no hay militancia de base. Y nosotros somos militantes de base, ninguno de nosotros es funcionario, ninguno de nosotros de lo que componemos la lista de consenso trabaja en la municipalidad, ninguno de nosotros fue funcionario, somos todos trabajadores, cada uno tiene su oficio. Podemos ganar o perder las elecciones, pero vamos a volver a casa, a laburar de lo que laburamos. Y básicamente creo que lo que se viene dando en este caso y que no nos permite a nosotros conformar el lugar donde nos gustaría estar, que sería dentro del peronismo, tiene que ver con que el peronismo no convoca, no nos convoca. Y de hecho, bueno, todos los que decían que tenían, tengo la lista, tengo la lista, tengo la lista, finalmente confrontaron otra vez con estas verdades que quedan fuera de la lista. Y quedaron todos afuera de la lista. Yo tengo buen diálogo con las chicas de Nuevo Encuentro y todos fuera de la lista. O sea, todos los que hemos confrontado contra este modelo neoliberal a lo largo de estos cuatro años estamos afuera de la lista. Los que salíamos a caminar contra el tarifazo somos los mismos, que estamos hoy en la lista de Roberto Lavaña. Pero estamos porque nos dejaron afuera de la lista, porque no nos convocaron a la lista. Todos los que hemos salido a pedir por la igualdad de género, estamos afuera de la lista. Específicamente dejan fuera de la lista los que hemos salido a pelear durante estos cuatro años de neoliberalismo, lo que hemos confrontado contra las injusticias, estamos afuera de la lista en la que supuestamente nos debería tocar. Entonces, como sabíamos que íbamos a estar afuera de la lista, porque siempre eligen a los mismos, decidimos esta vez dar un paso adelante, adelantarnos y conformar un lanista en nosotros, porque sabíamos que no nos iban a convocar. Y de hecho no nos convocaron. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Si llegas a ser intendente, ¿qué sería lo primero que hay que cambiar o mejorar? Yo creo que lo que hay que hacer es desnaturalizar lo que acá está naturalizado. O sea, acá es natural saber que la salud es mala y hay que comenzar a desnaturalizar esas cosas. Tenemos que comenzar poniendo orden y normalidad. Hay que normalizar el partido de la costa. Es un partido que es rico, es rico. En la ciudad de Buenos Aires, para atender a un solo vecino, se necesita que cuatro paguen. En el partido de la costa, con que pague uno, atienden a cuatro. O sea que tenés un sobrante de tres tasas municipales que te permiten formalizar, obviamente, situaciones de hecho que no se dan. Hoy falta trabajo, no tenemos productividad, dependemos específicamente de una situación monoeconómica, que es el turismo. Si no tenemos turismo, no pasa nada. El target turístico del partido de la costa es de la clase media, media baja, y es una clase que hoy está virtualmente cegada y castigada por estas políticas socioeconómicas. Entonces lo que hay que hacer es romper esa estacionalidad y ser una costa productiva. ¿Cómo? Tenemos el mar, tenemos tierra, tenemos arena, tenemos que comenzar a buscar alternativas. Y hay que empezar a ordenar en serio el partido de la costa. Es una brutalidad, por ejemplo, que un trabajador cobre 8.000 pesos, como lo está cobrando. Tenemos trabajadores que están haciendo veredas acá en San Clemente por 8.000 pesos mensuales. Es una bestialidad. Esa gente tiene que seguir laburando, pero con un laburo digno. Tiene que cobrar dignamente. Tiene que cobrar, es una brutalidad, que un trabajador municipal cobre 12.000, 13.000 pesos. Es una bestialidad. Es una obscenidad que el intendente cobre 400.000 pesos. Entonces lo que hay que hacer es normalizar el partido de la costa de arriba hacia abajo. Hoy está desnaturalizado de abajo hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es normalizar el partido de la costa primariamente, primitivamente, acabar con el basural de acá de San Clemente y transformarlo en un pueblo productivo, armando específicamente una planta de reciclado de residuos, que eso daría mano de obra. Hay que comenzar, básicamente, comenzar con cosas que están naturalizadas desde hace 40 años y que son completamente anormales. A los muchachos que están laburando y que les están vendiendo que en caso de que no gane el candidato oficialista estos destajistas, con nosotros se van a quedar y van a cobrar un sueldo digno. Porque sabemos específicamente lo que están haciendo, que es reemplazar la falencia municipal dentro de la propia municipalidad, cobrando miserias. Carlos, gracias por la nota y muchos éxitos para las próximas elecciones. Bueno, éxitos para todos. Ojalá que la gente tenga la posibilidad de ver que existe la posibilidad de formular una alternativa, de hacer algo distinto, de poner algo distinto alguna vez. Hace 40 años que metemos más de lo mismo y lo que necesitamos es menos de lo mismo y más cosas nuevas. Gracias a ustedes.